¿Te volviste bastante qué? ¡No! Estoy un poquito un poco de fuera de mí todavía a esta hora. No he descansado bien. Traigo la furia en el concierto todavía. Un poco de efecto de grado sentidos. La furia del concierto. La excursión. La excursión. La excursión. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en aquel piezo aquí mucha descomposición. Gracias. José de la Borda tiene noticias de un pintor mexicano nacido en el estado de Oaxaca de nombre Miguel Cabrera. José de la Borda supo que este pintor pintaba muy bien y lo mandó a traer para que decorara la sacristía de la iglesia. Todas las pinturas que vamos a ver dentro de la iglesia, todas estas pinturas fueron pintadas por Miguel Cabrera en el año de 1756 a 1758. En dos años el pintor se encargó de pintar todas estas pinturas. Ahora, otra de las cosas interesantes de apreciar aquí es el piso. La mayoría de las iglesias el piso es de mármol o de mosaico. Este lugar conserva su piso el original. Para su conocimiento no tiene clavos de acero. Todo está clavado con la misma estaca de la madera. Este trabajo se llama paquete. Paquete porque recuerde que hablamos del siglo XVIII en el cual el uso de piso. ¿Alguna vez ha visto una pintura que representa a la Virgen María en estado de gravidez? O sea, en estado de embarazo. Está dedicado a la Virgen del Rosario. Del lado izquierdo tenemos tres pinturas. La pintura que les mencionaba, el segundo medallón. Esta es cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Santa Isabel espera a San Juan Bautista y la Virgen María Jesucristo. Una pintura hecha por el mismo pintor Miguel Cabrera. Uno, dos, llaman lambones y el púlpito para que los sacerdotes tuvieran a decir sus sermones. En la otra esquina. Taxco, aparte de ser famoso por la producción de plata, Taxco también es famoso por la producción de muebles coloniales. El 30% de la población. Esta capella es muy grande. enden griff de rajat. la pintura. Harajosa griff de agua. Capación de marzo. Y que se cae el cable, ¿no? ¡Cállate! Estaría emocionante. ¡Cállate! Estaría emocionante. 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 ¡Gracias!